Sí, nosotros somos un partido... Siempre habíamos dicho que Cataluña era un solo pueblo, siempre un partido muy integrador, un partido que en muchas cuestiones miraba al liberalismo, en muchas cuestiones miraba hacia la socialdemocracia. Hacíamos un partido muy transversal, un partido de gobierno, un partido que pactaba con los otros partidos de forma natural y por lo tanto esta centralidad que nosotros teníamos y que en los últimos años nos hemos mostrado más por un movimiento soberanista y de obediencia estrictamente soberanista y estrictamente de forma catalanista, yo creo que ahora Esquerra Republicana intenta ocupar este espacio que ocupábamos nosotros. Ha dejado el independentismo y el soberanismo un poco aparcado, también ha dejado sus políticas más intransigentes de izquierdas también aparcadas y me da la sensación que quieren ocupar este espacio central. Esta es una cuestión que Esquerra Republicana tiene que debatir, nosotros no somos nadie para decir Esquerra Republicana lo que tiene que ser, pero que después no nos digan que nosotros somos los que estamos ocupando o nos estamos radicalizando o nos estamos mirando sobre una parte de la sociedad o nos digan adjetivos que nosotros no compartimos porque nosotros somos un partido, como he dicho, que siempre hemos estado en el centro y que hemos mirado a banda y banda de la sociedad catalana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!